lo lograron Ninel Conde y Larry Ramos se casaron y estas son las imágenes del enlace luego de un ajetreado día en medio de un ir y venir de información Ninel Conde y Larry Ramos lograron casarse en Atizapán, Estado de México tras cambiar de sede que originalmente sería en el Museo Casa de la Bola en la Ciudad de México y tremendo zafarrancho que se armó con la Hacienda Valle Escondido lugar en el que finalmente Ninel Conde y Larry Ramos se dieron al sí acompañado de sus amigos y familiares más cercanos algunos medios de comunicación como el programa hoy revelaron imágenes de lo que sucedió adentro del lugar que estaba resguardado por la seguridad y en ella se puede ver a los novios en el altar tal y como lo dijimos ayer por este medio Sofía Telch, hija de Ninel Conde fue de las primeras en llegar al lugar y aunque no pudo apreciarse su vestido a su polémica llegada se sabe que fue color verde el cambio de horario y lugar de la recepción no afectó para que todos los invitados estuvieran presentes en el importante momento junto a la feliz pareja entre las imágenes se puede ver a Ninel luciendo su vestido de novia debajo del enorme nicho de flores que ya estaba colocado en el museo Casa de la Bola y que tuvo que ser desmontado tras la presión de las autoridades ante tal alboroto se sabe que los vecinos del condominio en el que se llevó a cabo la fiesta se quejaron y el representante del fraccionamiento contó el programa hoy que emprenderá medidas jurídicas alegando su preocupación por la salud de los vecinos y el